Con la confianza en que la Conmebol autorizaría el Estadio Cabancha para el primer partido del CDI en la Copa Libertadores 2017, se trabaja en el club iquiqueño de cara a la participación en el torneo internacional. Si no es Cabancha, debería ser el Estadio Zorros del Desierto de Calama, tema que no alarma a la hinchada. Como he dicho, como los veo jugando, estamos sumamente bien preparados. Tienen buena preparación física, así que no sería problema. Pero algo personal que se le estoy dando esa información. En Calama con el equipo de gremio, un tremendo equipo brasileño, y pienso que sí, que está preparado. Ha jugado en Calama varias veces y ha ganado en Calama también. Así que pienso que es un hándicap a favor del club y le sale nada más que la mayor de la suerte y que mantenga su juego y su estilo, que no renuncie a ello. Con eso se van a conseguir muchos logros. Con la experiencia de haber jugado fútbol en la altura, hay opiniones diferentes. Es difícil. Es muy difícil porque, salvo que vayan a entrenar allá. Yo pienso que deberían ir a entrenar allá, porque es muy diferente el clima. ¿Cómo es el equipo iquiqueño? Bueno, me agradó muchísimo el último partido. Están parejitos, están jugando bien y le están poniendo bastante corazón, que es lo importante. El partido con gremio está establecido para el 3 de mayo en el Estadio Zorros del Desierto de Calama a las 19.30 horas. Tiene un buen planteamiento, lo han demostrado a través de los últimos campeonatos. Tiene el equipo como para luchar y salir adelante en la Copa Libertadores. El CDI busca la localidad en Cabancha para el 7 de marzo, tema sujeto a la decisión de la Conmebol. Entre tanto, esta semana recibe a Cobresal, el viernes 17, a las 17 horas, en el Estadio Cabancha, ya autorizado en el torneo nacional.